No habíamos hecho nada de esto, sí. ¿Pero nada de qué? Te iba a decir que... O... O que no. Me... O... A ver, dime ya, porque a veces me estoy poniendo nerviosa. No, pues te iba a decir la nerviosa. Que me dieran la prueba de amor. ¿Qué? Que me dieran la prueba de amor. Que te dé la prueba de amor. ¿Qué es eso? Pándelo. No, la neta, no, no me insistas, por favor. A ver si vamos a ir a la prueba. No. No. ¿Por qué? No, ya. ¿Ya qué, ya? No, vas a seguir insistiendo, neta. No, ya, nomás es... Pensé a ver si me muevas. Me tiene. Y ahorita aparte de Dimas, me van a hacer... ¿Qué tal, amigo? Yo soy Charles Alaba. Bienvenidos a un nuevo video. En este video, gente, aquí andamos. ¿Y a quién estamos esperando? Estamos esperando a la Diana, amigos. A la Diana. Estamos esperando a la Diana, porque me voy a vengar del calzón. ¿Pero te pegó o no te pegó? No sé, güey, no sé, güey. Es que no sé qué pegó, güey. No sé si era o no era, güey. La neta, güey. Vale, pues como no quiero que termines regresando con tu ex. Ya de veras, te tengo una sorpresa. ¿Qué hiciste, Diana? Te vas a hacer una poción. Te vas a hacer una poción. ¿Pero qué vas a hacer o qué? Te voy a hacer un té. ¿Y con eso no te voy a dejar nunca? No. Vamos a ver cómo lo vas a hacer. Mi amor, aquí está tu deliciosa té, yo te lo tengo deliciosa. ¡Diana! ¿A dónde vas? Ay, cómo eres, ¿por qué no has ocupado? ¿Para qué será? A ver, para afuera de que pensamos que tenemos un equivocado, güey. Hombre, voy a ir a ir a donde mare. Pero entonces la estamos esperando. ¿Para qué la estamos esperando? Le vamos a hacer una bromita. Dile, güey, qué bromita se te acaba de ocurrir. O sea que... Sí, módeme por el chamaco. Voy a... Gente, voy a... ¿Cómo se llama? La voy a llevar así a... Le voy a ir a comprar un café o algo así, una nieve, algo. Y le voy a decir... Que me dé la prueba de amor. A mí se me hace que eres marica. ¡Verdad! ¡Ay, nomás! ¡Verdad! A ver, ¿cómo reacciona? A ver, ¿qué pedo? Ale, si te dice que sí, cuando vas a hacer tu redención. Hoy vengo a follaros. Pues, hacemos el video real. ¡Oh! Verdad. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lubotsing. Hacemos el video real. ¿Qué lubotsing. No. Bueno. Entonces vamos a esperar a que llegue según viene la central en el Uberback. Y pues, ahorita va a venir. Y ahorita que venga llegando, le digo que vayamos para allá. Entonces me vas a prestar el car. Ay, ¿cómo vas a hacer la broma en el carro o qué? Sí, en el carro, güey. Para que no haya ruido y para que se... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¡Gualazos! Llegó y me atropellaron a pijar. No, mami. Se siente bien culero eso, güey. No llores aquí el video, güey. Mi gato amarillo. No, mami. ¿Qué me aguita, güey? Supuestamente me atropellaron al Pancho. O sea, a mí me dijeron los vecinos, pero yo siento que se lo robaron, güey. No, pues fijan, yo sí lo vi, lo llevé al veterinario, pero no la libró. Chale, güey. Y fue una moto, güey, traía la mitad del cuerpo, güey, así como cuando le pasan en la llana. Sin nada, mami. Ni modo. Pues vamos a pegarle a Diana si te lo presto a ver cómo te hace la broma. ¡GARRA! A ver si te da la bromita de amor, pues, si no te vienes paquitas por otro lado. Sí, pues, no. Qué gordo me caes, hijo de tu puta madre. Oye, mi vida, venía un burrito sabanero, mira. ¡Eh! ¿Qué pedo? Con mi burrito sabanero me camino de verán, de verán. ¿Qué rollo? ¿No te cansé por Uber ahora o qué? No. ¿No paga el suel, el vier caro o qué? No paga el suel, el vier caro. ¿No paga los videos del chorro salado o qué? Tampoco. Vale. Dice que se viene la Margarita, y Margarita, ni para de ver aquí. ¿Cuánto habrá caminado? Dije en el campiño. Pobrecito, amigos, por favor, aquí les voy a dejar el Instagram de Diana, vayan y síganla porque, gente, gente y seguidores del canal del chorro salado y del mío, ninguno de ustedes la sigue, pobrecita la Diana, todos sus seguidores agarran. Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida. Dije, R, ah, sí, es cierto, sí, es cierto, dice, hey, Diana, guache a los seguidores, es para los tiktok, y los tiktok con 100 mil, con 5 vistas, hijo de su fregado, apoyenla, apoyenla, si la Diana llega a los 100 mil, se va a hacer el OnlyFans. Ahora sí viene lo chido. Oye, Diana, Diana, vamos para una nieve o algo o qué? Vamos para el río, vamos para el río, vamos para el río, vamos para otra cosa, cuánto río, oye, Diana, vamos a comprar un café, mejor vámonos en el río, vámonos en el río, vámonos en el río, vámonos en el río, ¿Cómo hoy me traen una lateada de coco? ¿Cierro? ¿De coco si existen? Tú traes dinero porque hoy te pagamos, Facebook porque lo exploto, no, alto que mi rey, no digas que tengo dinero, güey. ¿Te toca pichar? Sí, sí, te la pichar. ¿Me escuchaste la cara de pagar? ¿Te toca pichar? Ándale. ¿Eh, güey, por qué dices, güey, cállate, güey, no seas tonto, güey. El saldo de familia se ha agotado. El saldo de familia. ¿Eh, vamos o qué? Vamos, pues. ¡Fierro, ahorita venimos! ¡Agre! Bye. Aquí venimos, vamos a ir al café, pues que este viernes no va a estar tan perro, porque no vamos a ir al café, pues, pero no va a estar tan perro, pues, no va a estar tan perro, pues, no va a estar tan perro, pero, pero, ¿cómo se llama? Pues así, pues. No voy a decir que tanto. Entonces, pues, aquí venimos y, ay, Dios, este carro se la leí de así. Entonces, ¿cómo se llama? Pues así está el rollo, pues. ¿Pero cuál es el motivo de este video? No entiendo. No, no, nada, pero ahorita... ¿Como un vlog? Más un vlog, sí, y quedamos con café. Ah, ok. Bueno, vamos para allá y ahorita les grabamos más, gente. Ay, no más. No, 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 no. ¡Hey! Ah, pues aquí llegamos al café, niño. Vamos a bajar el vidrio. A ver, Dianis, ¿qué quieres? Un café de caramelo. Un café de caramelo. ¿Toffee? Sí. Mini, chico, grande, no sé qué. Chico. ¿Qué le echamos? Pues, voy a agregar todo. ¿Dónde? ¿Uno de uno? ¿Uno cada uno? Ajá. ¿Y qué más? Pequilla. Ok, ahí va uno. Este, yo voy a comprar. Ahí está. Enviar apellido. Vámonos. Ah, sí, está el ciento de la cuenta. Ay, te voy a caprichar, no me acordaba. No, ya me descubrieron. Qué bestia. Usted ya se ha agregado en la postería. Tengo ahorita un nuevo panecito relleno de chocolate. No sé si gustas probarlo. Está calientito. No, sí está bien. Bueno. Pues, ya nos dieron las cosas. Ahí vienen las cosillas. La Diana viene comiendo bien feliz. Y, pues, así nomás. Aquí nos estamos paseando. Pues, no hay nada más que hacer. Pues, ¿me entienden? Entonces, vamos a arrancones. Mentira. Y así está el rollo. Pues, entonces, pues, ahorita vamos a ver qué sé. Pues, aquí nos manda a andar paseando. Y ahorita les grabamos más. ¿Tú no lo sé o qué? ¿Ahorita? Ya. Porque quiero grabar en el cielo. Ahorita sí que está nubladito. Y con música. Ahorita ya no va a estar nubladito. Es que, no sirve bien el exterior de agua para mí. A ver. No sé si te pego. Ahorita me voy a poner el peito. Y me voy a poner el agua. ¿Te querés decir algo? ¿Algo malo? No. No. ¿Por qué malo? No lo veo. No sé. Es que. Anda bien cabreada. Cuando uno dice, ¿no? Que te ocupo de decir algo. O tenemos que hablar o algo así. Es porque. Viene algo malo. Pero ¿qué malo? A ver, dime. No sé si es más bueno lo que piensas. Ah. ¿Qué cosa? Este. ¿Te querés decir que? Bueno, mejor no te digo. No, ya. Ya. No me vas a dejar con la deuda. Mejor te digo de vuelta después. No, no, no. Dime ya. Después no me vas a querer decir. No, sí te voy a decir. ¿Por qué? Dime de una vez. Ahorita. Digo. Ya. No, mejor no. No, mejor no. Otro día. Otro día. No. ¿Por qué no? De una vez. No, espérate. Entonces, ¿para qué me dices? No, ahorita, ¿cómo puedo decir algo? Si me vas a dejar así. Ahorita. Ay, no. Bueno, no te voy a hablar si no me dices. ¿Qué? ¿Por qué tienes o me? Pues, dime. No, no quiero que me dejes con la deuda. No, este. Ya, hombre, dime. Si es algo malo. No, no, no. No, no, no. Es que te... O no. Ya. No seas simple, hombre. No, pues. No sé qué me preguntaron. ¿Qué? ¿Si te ha gustado estar conmigo o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Piensas que no? ¿Qué? No, por lo menos te pregunto. ¿Por qué? No sé. ¿A ti te ha gustado estar conmigo? No, sí. Pero... Pero contigo, sí. Pero... Pero... ¿Cómo se llama? Es que te iba a decir que... Que, pues... ¿Qué? Que, pues, nunca me he hecho nada. O sea... ¿Nada de qué? Nunca me he hecho nada. Pues, no sé, nos la pasamos saliendo. ¿Nos la pasamos juntos? ¿Cómo que no hacemos nada? No sé, así, pues, pero... ¿Cómo? ¿Cómo se ha hecho nada? ¿Cómo? ¿Nada de qué? ¿Pero cómo te explico? Pues, así como es. No creo que sea tan difícil. No, o sea... Te noto muy nervioso. Siento que sí es algo malo. No, esto no es malo, pero... Todo bien. Ah, dime, dime. Porque me voy a estresar, me va a dar ansiedad y... Mejor dime, para no hacerme yo ideas en la cabeza. No, pues, ¿por qué te haces ideas en la cabeza? O sea, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? No, no, como te hagas heridas, nomás que te quiero decir algo y ya, nomás. Ya, nomás. Pues, sí, pensando en qué podrá ser. Ya, hombre, dime. No, pues, ¿te iba a decir qué? Pues, que... Que no hemos hecho nada, pues, sí. Pero, ¿nada de qué? Y te iba a decir que... Pues... Pues, que me... Me dé... Pues... A ver, dime ya, porque a veces me estoy poniendo nerviosa. No, pues, te iba a decir la negra de... Que me dé la prueba de amor. ¿Qué? Que me dé la prueba de amor. Que te dé la prueba de amor. ¿Qué es eso? Pues, ya sabes qué es eso. No lo puedo creer. Me lo esperé de cualquiera, menos de ti, te lo juro. Pero, pero, pero... ¿Cómo que no sabes qué? Pues... Ay, es que tú todavía te me haces así bien chiquito y así. ¿Para qué me estés diciendo? Ay, que es la prueba. Pero antes ya sabes que es la prueba, ¿verdad? Pues, me imagino. Pero, o sea, no... Me esperaba que me dijeras cualquier cosa, menos eso. ¿De dónde te salió esa idea? No, pues, es que... Pues, ya te la sabes, pues, o sea... Pues, ya tenemos relación así con varios, como unos meses y yo juntos y ahí, pues... Pero igual es muy poco. Y nunca hemos hecho nada, como te digo, pues... Y eso, pues, se llama prueba de amor, pues, para ver si es cierto que tú me quieres. O sea, no me crees. No, sí, pero, pues, es que eso tiene que pasar también, o sea... Oye, pero, bueno, o sea... Es muy poco tiempo el que llevamos saliendo. Pero, pero... O sea, cada que salimos y que estamos juntos y así, yo creo que con eso te demuestro que sí me importas. Y que si te quiero, pues, no sé qué más prueba de amor necesites. Pues, no, pues, otra prueba. No, otra prueba. Yo pensé que eso nomás lo decían antes. Y me lo vienes a decir tú. La prueba de amor. Pues, sí, pues, ¿qué tiene malo? No es malo, sí es malo. Estás chiquito. ¿Estamos chiquitos? Ay, Diana. No, la verdad. No sales con esa cosa, por favor. Me tomaste por sorpresa con eso. No sé qué decirte. Siento que lo estoy haciendo de juego. Para ver cómo, cómo reaccionamos. No, es que con juego, pues... ¿Qué tiene? O sea... Es algo... Pues, algo bien, no sé. No, no. Como te digo, es muy poco tiempo el que llevamos a alguien. Pero hay gente que qué es. Pero no somos esa gente. Yo no soy esa gente. Ay, ni siquiera me dejas hablar. Pero ya sé a qué ibas. Pero, pues, ¿qué? O sea, ¿por qué tiene? ¿Para no? Pues, ya que la sabe, puede que, no sé. Qué bestia. ¿Sí o qué? ¿Cómo lo dices? Es tan fácil, no, man. Es como si fuera cualquier cosa. No sé qué decirte. Me siento rara. ¿Por qué? No sé. Como incómoda. Es que no, no. Esperaba que me dijeras algo así, pues. O sea, si me sacaste de un... Bueno, pero, pues, no hay nada al otro mundo. Pero, no, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que no, no te creo. ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo eso, pues? Pero si me creyeras. O sea, es que sigo con lo mismo. Pues, ¿qué más prueba de amor quieres? Pues, la prueba de las... No, o sea... Buenas. No. No, no. ¿Eso sí? No, yo te dije que no. Vale. No me insistas, Anita. Me vas a hacer que me incomode. Pero, ¿por qué te vas a incomodar? Porque no es nada del otro... O sea, como te digo, no es nada del otro mundo. Entonces, pues... Pero yo no quiero. O sea, no todavía. Pero... Como te digo, tenemos muy poco tiempo saliendo. Pero, ¿cuándo entonces? Pues, no sé. No quiero que me estés pregunté y pregunté cuándo y cuándo. Porque me voy a sentir presionada. Y más te voy a decir que no. Pero no pasa nada, ¿eh? No, sí me sacó de una que me dijeron asesorante. Pero, o sea, ¿qué puede pasar? O sea... ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué quiere? ¿Qué, qué, qué, qué? Luego... Que murió pura camazón. De que me metí con un menor de edad. ¿Qué camazón de qué? Sí, pero ¿quién vas a ver? No sé. A lo mejor mañana nos peleamos y... Y no sé. Pero yo no te voy a quemar. Es que me nunca he estado. Mándale. No, la neta, no. No me insistas, por favor. A ver si voy a mandar a ver. No. No. ¿No qué? No, ya. ¿Ya qué, Diana? Me vas a seguir insistiendo. Neta. O sea, nomás es... Es algo así nomás. ¿Qué tiene? Mira, ahorita, párate ahí más, más enfrente. Quiero ver algo. ¿Qué quiere ver? Algo. Es que ahí vendían unas cosas. ¿Ahí la verdura? No, más adelante de la verdura. Aquí. ¿Qué quiere ver aquí? Es que nomás me voy a dejar a ver algo. ¿Pero qué me hace algo? Voy a checar algo. ¿Qué? Te dije que no me siguieras insistiendo. ¿Dónde vas? No, ¿para dónde vas? Porque me voy a ir yo sola. No, ¿eh? ¿Qué tienes? Me dije que me sentía incómoda. Y seguí estoy insistiendo. Súbete, no, no, no. Súbete, súbete. Diana. Ey, ey. ¡Diana! ¡Ey! ¡Diana! ¡Es una broma! ¡Ey! ¡Gira! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, me! ¡Vos te los enseño! ¡Ven pa' acá! ¿Qué traes? ¡No te rías! ¡Ya no! Acabas de empezar a grabar. ¡Vas a grabar! Ya tengo un rato grabando. Ni te diste cuenta. Ahí tenía el teléfono allí. Y ahí tengo el teléfono. Era tirado. Se tiró. Se cayó. Mira. ¡Ya! Mira. Deja de reírte porque luego tú andas de llorón. ¡No! ¿Cuál llorón? Te pasas de lanza. ¡Qué tiene, men! ¡Qué incómodo, qué incómodo! Pues es que... ¡Ah! No, no, no. Yo pensé que ibas a decir que sí, Diana. ¡Oh! ¡Úyeme! ¡La Diana! ¡No le hagas así! Diana, ¿por qué te bajas del carro? Ay, pues, ¿por qué me incomodaste? Dije, ¿qué pedo? Y luego me... Te dije, no me insistas. Y ahí vas a insistir otra vez. ¡La Diana! Ríos. ¿A poco sí? Te pasas de lanza. ¡Uy, no más! Capaz que ni es broma. ¡Cuál que no! ¡Es donde sean los videos! ¡Irán!